en el vídeo anterior intenté pasar un estrecho de la calle platonares que conecta paracito con coronado pero por el lado de paracito y no lo logré así que me fui a intentar por el lado de coronado no que pasa por ahí no paga la moto aquí sí, sí, ya y aquí es quien sabe cuánto, qué tanto, si es bien despichado qué vacilón si no es mucho, pero sí son, qué, unos 200 metros aquí sí es cierto que si me mando no hay vuelta atrás, ahí me puedo mandar, pero no sé cómo está el resto de columpios madre, madre no, eso es que se lo veo en equipo me encantaría mandarme, pero madre, demasiado riesgo, jalarme una torta madre, este hijo puta sigue cayendo no falta nada, no falta, o sea que, unos 200 metros, a veces en este viaje no han dado baterías de repuesto por lo que tenía que administrar el vídeo al ver que no iba a lograr pasar por ese estrecho decidí continuar con la exploración y seguir hasta la finca Lara en Montserrat de Coronado pues había visto un vídeo de un grupo de 4x4 que subieron a un sector que le decían las olas, y me pareció interesante ir a explorarlo a partir de aquí dejé de comentar y voy a dejar la mayoría del vídeo por el hecho de dejar documentado cómo estaba el paso hasta Montserrat el trayecto inicia casi desde Cascajal de Coronado y empieza por calle, y luego con un lastre sencillo pero a medida que vamos subiendo y acercándonos a Montserrat, la cosa se va complicando más y más yo pensaba que iba a ser un trayecto solitario, pero uno se topa gente, a pie, en bici y hasta en vehículos 4x4 y luego para abajo, cualquier foto No, no, no. No, no, no. 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 No, creo que está en la división de este lado. Te quedo mal. ah es que hubiese sido peor por ese lado mayor que no va por su vez aquí ya sin impulso me cague, hay una papota ahí bueno si eso no fue morado no sé yo me dijo 나는 que es sûre de que esta pierna tengo que meterla ahí ah no es que me hace que puta piedra me tapa va a coler todo ahí no me voy a subir un favor caigan las piedras vamos a bajar después mamá ah ya vi ay me quedé pegado ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Venga! ¿Qué pasa? Perdón, perdón, es que esta palma, es que... Ya me quedé pegando en ese barrio. ¿Cómo se hago esto? Es que con el monitor... ¿Cuánto es tu madre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo empezó. ¿Qué le pasó? No, no, que no podía salir de aquí, este pega a ver. ¿Está ocupado de vuelta? Eh, sí. ¿Eso cae con vosotros? Sí, pero es que es el rival, entonces este, ahora está para. A ver, espérate, para ver Yo la agarro aquí a la mañana 1, 2, 3 Ok Subámosla, ¿podemos subirla? Sí Creo que sí, porque estoy aquí donde me pegué Ok, vamos a ver Aquí está la patilla yéndose, ¿para qué no? Ok Ahí está la patilla ahí Ahí está marcha, entonces Aquí está el clutch Es que yo no sé andar en moto Más bien, agárrola aquí Sí, agárrola aquí adelante Aquí la tengo, aquí la tengo Sí Sí Este me dice cuando la tiene Este es ahí, no Ok Vamos a ver si nos ayudó un poquito el motor ¿sabes? Nos ayudó un poquito el motor ¡Aquí está! Yo no sé estar dentro de la patilla ¡Aquí está! 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 ¿Vamos a paloso? ¿Puedo correr del otro lado? Sí Ahí lo tengo yo Aquí hay una piedra Hay una señora piedra allá acá Sí Es que lo que hay que tirarla es hacia allá Sí, es que aquí está muy, muy, muy rosbaloso. Si le ponemos una piedra a la llanta para que agarre tracción, ¿será? También. Ténémela aquí. ¿Esta? ¿Seguesta? Sí. Aquí adelante, ¿vale? Ahí. Póngala en el declive al bebé. Para que le agarre la llanta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Si va de este lado, ¿vale? Ya te cargo mi cuerpo. Ahí pasa. Espérate, para. Bien. Bueno. Vamos, aquí. No, espérate, tenéla ahí. Aquí no pasa nada, ¿verdad? Si la agarro. Nada. Espérate para quitar estas piedras. Tienes papotas. ¿Tú también? Sí, sí. Gracias. Este sistema grande. Este hay que tirarlo para acá. Sí, sí. Uno. Dos. Tres. Acá. A ver. Vamos a ver, yo creo que ahí le puedes dar vuelta. Sí. ¿O querés que la empujemos un poquito más para allá? Para allá, para ver si. Sí. Uno. O sea. Uno. Dos. Tres. Muchísimas gracias. ¿Y tú no te vas a poder? Sí, sí. De ahí, lago. Bueno. A vuelta. Muchísimas gracias. Puro bien. Bueno, aquí un par de buenos samaritanos me ayudaron a empujar la moto para sacarla de la toallera en que estaba. Y aquí donde está, voy a poder darle vuelta a la moto. Estoy aquí nomás de, del otro, donde no dejan pasar más vehículos. A la gente creo que sí los dejan pasar más al fondo. Así que, voy de vuelta. La mayor parte es bajada, tengo que tener cuidado porque viene gente caminando y carros. Y hay como carriles para carro. En concreto, entonces, en el centro de los lados es resbalosísimo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando bajo. Y ojalá que no me salga nada que me haga parar en media cuesta de esas porque si no toco el piso, ven, me voy con toda mi moto. Ya se me cayó como tres veces la moto acá. Creo que está grabado en esta cámara porque la otra ya se murió. Eh, sí. Vamos para abajo. Ah, bueno, otra cosa. Antes de empezar a bajar. Es que esta ruta está muy tonel, la verdad. No es demasiado técnica. Hay unas partillas ahí, complicadas, que si uno no viene con buen impulso, se las trae. Entonces, pero, sí. La última parte aquí, llegando así, que hay unas partes de troncos, creo que por eso le dicen las tucas. Eh, yo pensé que no lo iba a lograr, lo logré, no sé cómo, la moto, seguro. No, no, y al final dije, no, sí puedo, y lo logré. Pero me pegué aquí, subiendo ya, terminó. La menos, la parte menos gacha, es el tono de ese Sanjota que estaba ahí, que no la vi. Y, de nuevo, por no venir con mi impulso, eh, la logré. Yo estaba sorprendido. Porque no pensaba, yo me iba a volver más antes. Me iba a volver antes, entonces, este. Contento conmigo mismo de que no me deje vencer por el mío, entonces, eh, sí, lo logré. Entrego en ellos. Pero bueno, aquí estoy. Vamos de vuelta. Ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.